¡Cambio! ¡Venga, Doña Flory! Dice... ¡No me arrepiento de este amor! ¡Te me cuesta el corazón! ¡Amar es un pecado y yo te amé! ¡Lo que jamás imaginé! ¡Arrancarte de ti! ¡De tu recuerdo de tu ayer! ¡Sí se lo supo! ¡Le estaban cambiando! ¡Sí se lo supo! ¡Sí se lo supo! ¡Venga! ¡Público! ¡Ahora! ¡Música! Dicen... ¡No se lo supo! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Siguiente jugadora! ¿Quién es? ¡Gaby Ramírez! ¡Nunca digas no me la sé! ¡Porque esto luego, luego... ¡Más atrás! ¡Más atrás, Gaby! ¡Play! ¡No, vete! ¡No, Andre! ¡No! ¡No! ¡Eh, no! No se pasen de... ¡No se pasen de danza! ¡Pica chía! ¡Pica, pica, 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 pica! ¡Pica, pica, 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 pica! ¡Pica, pica, 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 pica! ¡Viene Gaby Ramírez! ¡Tres, dos, uno, ahora! Every night in my dreams I feel you I feel you Every night I love you ¡El Titanic! ¡El Titanic! ¡Este estupe! No, fue él Fue el Titanic Mira, rapaz, me mojaron todo Pero, Gabriela, ¿no te la sabías? Sí me la sabía, ¿no viste mi inglés perfecto que tuve? Gabriela, ¡es así no vaga, Gabriela! ¿Cómo no estaba? I'll feed you De hecho, esa en la clase de inglés la estoy estudiando ¿Cómo fue lo último? En la clase de inglés ¿Pikachu? No, no No lo hubieran mojado ¡Viene, niñorín! ¡Música ahora! ¡Pikachu!